Bueno, la idea es uno por uno matarlos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Vale? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ese es el problema de la Xbox. Definitivamente va a tocar hacer un blog sobre el recalentamiento de la Xbox. Y preciso cuando estaba acabando a los arqueros de ahí. No. Voy a hacer un blog sobre el recalentamiento.